3, 4, 1 Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti La calle está en feo, que yo no te quemé Estas quieren ser teado, quieren mi ADN Ya yo soy leyendo y todavía un nende Ella no te mentó ni menos si se viene Si el plato se queda, como Pompeya Estás escuchando a la nueva estrella Quedas, quédas, quédas ¡Bien! ¡C'mon! ¡Bien! ¡Bien! ¡Squad! ¡Bien!